¿Cómo está mi gente saludable? Hoy te traigo una receta que la voy a hacer con calabaza y con quinoa. La calabaza es una hortaliza que te aporta mucha fibra y muchos betacarotenos, mientras que la quinoa es un pseudo cereal, es decir, son unas semillas que luego de hidratadas se pueden consumir perfectamente con una cantidad de proteína de alto valor biológico que se asemeja o supera en ocasiones al de la carne. Así que muchos deportistas o vegetarianos, veganos o en fin, cualquier persona que quiera consumir proteínas de alta calidad pero sin recurrir a la carne puede recurrir a la quinoa. Además presenta grasas saludables, omega 3 y omega 6 y por si fuera poco es ideal para celíacos porque no contiene gluten. Tiene bajo índice glucémico con lo cual se recomienda para personas con diabetes y además ayuda a regular el colesterol. Los que tienen colesterol alto también deberían consumir quinoa y calabaza. Y ahora que ya te atomicé con tanta información nutricional, vamos a lo que realmente te gusta que es cocinar. ¿Listos? Vámonos al lío. Hoy vamos a preparar esta receta saludable que es muy sencilla de hacer como siempre y estos ingredientes combinan a las mil maravillas. La calabaza y la quinoa aparte te van a aportar, como ya has escuchado, muchísimas, muchísimas propiedades beneficiosas para tu salud. Un buen truco para que la calabaza se cocine de forma uniforme y más rápida es hacerle varios cortes antes de meterla en el horno. Debes lavar muy bien la quinoa antes de cocinarla, de lo contrario no eliminarás las saponinas y tu quinoa quedará amarga. He tenido un pequeño fallo y me he olvidado de grabar la parte que le añado dos tomates maduros, cortados en pequeños pedacitos. Así que ya sabes, para que te quede más rico y gustoso, añadile vos dos tomates. ¡Gracias! El queso de cabra que le puse arriba es a gusto personal, vos lo podes reemplazar por el queso que mas te guste o directamente ponerle cualquier otra cosa. Acordate siempre que mis recetas son orientativas y si sos vegetariano, vegano o no te gustan los quesos por ejemplo, podes sustituirlo y eliminarlo de la receta. Si te gustaban mis recetas me encontras en redes sociales como Instagram, Facebook y Google Plus con el nombre de Jorge Saludale y también en mi blog podes encontrar menús y dietas para adelgazar que te hago y te las regalo, así que podes entrar en www.jorgesaludale.com y ahí encontrarás todas mis recetas y los menús y dietas semanales que te van a ayudar a perder peso o simplemente a estar en forma. Y ahora si nos vemos la semana que viene, chau chau.